Ayer tuve la mejor chita de mi vida, pues es que él es como todo lo que yo siempre he esperado. Yo ya he empezado a implementar mi nuevo plan de conquista, tal como me lo dijo Cris, pues que ahorita es mi máster en el cuento. Y para que vean que yo la pienso hacer en grande, ya compré las boletas de preferencia para el próximo partido del Nacional. Y es que pretende llevarme mañana a una sala y presentarme como el primo, pues... La nena me dijo, es que, venga, ayúdeme con la postura de la carpa. Y yo, claro, de una, tenga. Este mal me tiene matado, matado. Yo sé que ustedes ya estaban perdiendo la esperanza porque a mí, todo un galán, ya no estaba cogiendo la aurora con ese temita del novio. Pero aunque no lo crean, con este me caso. Ay, yo no sé, tengo como un mal presentimiento. Ayer llamé varias veces a Daniel a ver si salíamos. Pero creo que como era viernes en la noche, se fue para la casa a dormir. Pues, desde que nos conocimos es la primera vez que soy un sábado a la hora del almuerzo aquí. Y no entiendo por qué no estamos juntos, por qué no me llama. Es increíble el sentido que le puede dar una persona a la vida de uno. Yo todavía no sé qué fue lo que me hizo la mujer, pero es como una tranquilidad, una paz. Yo por el tema de ser el ex novio roco no me preocupo porque yo sé que mi buena vibra a ella la va a tranquilizar y la va a hacer sentir bien. Le quiero ver la cara a Cris y a Adanto cuando entren de julio. El mansito cual príncipe me va diciendo, Cris, ¿quieres ser mi novio? Ay, no. Pues, o sea, solamente le faltó arrodillarse con el anillo en la mano. Obviamente esto amerita celebración. Para empezar será aceptarle la salidita a Santiago. Es que a conectarnos con la naturaleza. Y es que tiene algo súper importante que contarnos. Si hay vino yo voy, que no voy a seguir con un salpicón. Yo creo que hoy va a ser el día perfecto para subir las energías e irnos con un día de técnico. Buen sol, buen clima, buena energía. Yo voy a llamar a Cris y a Antonia para que nos llenemos al jardín botánico y nos pedimos una buena conversación. Ay, me cae del cielo esa invitación. Así no tengo que pensar más en el desaparecido de Daniel. Perfecto. Voy a pasar entonces por Antonia para irme con ella. Solamente espero que no nos vaya a dejar metidos por irse a leer libros con Hermelín. Como ahora salió a Flotis que sonar de interior. ¿Aló? Ay Cris, no me regañes sin antes saber si voy a ir. Obvio, si voy a ir. Pero lo que pasa es que estoy con los pelos de punta y estoy un poquito sensible. Cuando vengas te cuento qué me pasa. Ay, es que no estás lista. Pues, o sea, una día se hace esperar, pero tampoco tanto. Y Santiago nos tiene que contarte. Yo creo que estás saliendo con alguien. Y ese es el chisme. Ay, no, ya voy a terminar. ¿Y es de sobre? ¿Cómo así? Es que no sabías que es un picnic con lluvia de sobres. Ahí está Santi ya con todo listo como siempre. Pero, ay, no, como que se le desea ahora resplandecer. Ay, Cris. Yo sé que me iba a tocar conectarme con la naturaleza solo. Ahí nos llegan. Ope, lo importante ahora es que le demos gracias a la madre naturaleza y a todos los que hacen posible que esta comida llegue a nuestra mesa. ¿Y sabes qué vos, Cris? Ah, apagame todas esas cosas electrónicas, hermano, que hoy es para que nos conectemos con lo verde. Y hagan lo mismo con los celulares. Hoy es con la naturaleza. Ay, no. Deja de ser amargado, pues, que este superplan tiene que quedar en evidencia. Además, ya la cita de adentro quedó registrada. ¿Por qué no este superplan y la supernoticia que nos tienes que contar? Primero, dejen que dejar que la energía de la naturaleza fluya. Y después todo el resto vendrá con el almuerzo. Posición loto. Cierren los ojos. Y respiren. Sientan como el sonido de la naturaleza entra en su cuerpo. Y los llena de vitalidad. Los pájaros. Bueno, coman, pues. Ay, no saben lo que me pasó, lo que me pasó. Todo lo que me gozaron con que Rafael me iba a llevar de primito a ese tal asado. Imagínense que termino por contarle a todo el mundo. ¿Cómo así? Resulta que estábamos super tranquilos tomándonos unos traguitos. Y pues yo no conocía a nadie. Pero claro, una diva no se extraña en ningún lugar. Y el man este se me empezó a acercar. Yo como, pues, puta, mantení la fachada, se van a dar cuenta. Entonces como que me hice el boi y me empecé a alejar. O sea, cuando de la nada volvió, me besó. Uy, hermano, ¿cómo así que de la nada lo chupeteó? Imagínate. Diego, ¿y qué es que nadie sabía nada o qué? Como que no. Pues hasta donde yo vi no hay como muchos declarados entre sus amigos. Pero pues como que todo el mundo se paralizó. Y no, yo estaba temblando. Y obviamente él también. Pues es que en ese momento fue como decir. Hola, somos la mejor pareja gay del planeta. Ay, no, Cris. ¿A ti por qué sí te salen las cosas bien con tus conquistas? Y a mí no. Yo que pensaba que Daniel iba a ser diferente. Pero bueno, aunque no parezca, estoy muy feliz por ti. Ay, Anto, fue puta. Máteme, máteme. Máteme, como puedes ver, el piquenino es de lluvia de sobre. Eso me había olvidado de entregarte esto. Tanto precioso, para parecer extraño un poco de lo que podrías esperar. Pero eso es una de las letras que más apresa. Y quiero que sepas que haya Dios me mudó cuando me dispuesto a escribir. Bueno, así espero que comprendas que es mejor que somos amigos. No eres tú, soy yo, con afecto, Daniel. Es la décima vez que la leo. Y no entiendo para qué se toma la molestia de escribirme todo esto solo para que seamos amigos. Ya me había desaparecido, ¿para qué me escribe? No entiendo, no entiendo. Ay, no, Anto. ¿Qué tal es termelín? Ay, no, amiga, pero de peores cosas ha salido, tranquila. Y no te preocupes, recuerda que hay mil hombres. Lo sé por experiencia propia. Me da rabia conmigo estar deprimida como si necesitara de un hombre. Pues no. No, tengo que aprender a ser feliz yo sola, sin necesitar de nadie. Ay, no, pero ¿cómo fue que lo espantea? Oíste, bosqueros, ¿trajiste a que a que nos picaran los zancudos y ya o qué? Cuente a ver a qué nos trajo. Por fin se va a ir de misionero a la India. Ojalá. Lo que pasa es que con los planes de conquista, hermano, pues... Jue puta, no me diga que consiguió novia allá. Ay, Dios mío, nos hizo el milagrito. Cuente. No, pues... Ay, no, todos en el idilio menos yo. ¿Y se puede saber quién es? Apuesto a que la conocí en las clases de yoga y por eso nunca falta. Yo al principio la vi, me pareció que herida, pero no me puse mucho cuidado porque iba a concentrar mis clases y nada más. Y además era como raro porque nada más habla de un ex novio por allá loco que tuvo y un perro que le mataron. Por animalito el bicho, pero bueno. Después me di cuenta que lo que necesitaba era un hombre como yo, así como buena vibra, que le limpiara el aura y que le limpiara todas esas energías raras que vivió y quién iba a creer. Nos conectamos lo más de bien y terminamos hasta cayéndonos bien y todo el cuento. Lo único es que todavía no le he pedido que sea mi novia. Ay, Santi, casi que no, qué emoción. Yo pensé que te ibas a ir como de monje vormitaño o algo así porque como ni con Antonia te pelecharon las cosas. Pero no pelechó porque no quisimos y tú nos tienes que presentar a Rafa, le tenemos que dar el visto bueno. Llanto cuando quieras, como quieras, pero no dejes para mañana lo que puedes celebrar hoy. Y mira lo que traje para celebrar tu precumple. Pues yo había traído esto para la ensalada, limoncito, sal, pero ¿sabe qué? Yo creo que eso pega muy bien con tequila. Ay, bueno, pues salud, porque tengo los mejores amigos del mundo. Uy, no. Esta idea del precumple. O siempre con una vaina perdida, hermano, que adicción para tu vida. ¿Qué van a desayunar? Ay, Carlina, pasito que me está matando este guayabo. Quieto, viene primero a Santiago. No se vaya. Primero tenemos que hablar de este secreto. ¡Gracias! 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 Gracias.